Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, ve dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el ex in bed cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, con el de Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sal, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sal, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el sal, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sal, otra como tu mami no hay Déjate, dale for my mind, yeah, baby Rattumbando las bocinas de seguro Tira el edad y tacky y el disco duro Julio y Rome, que en esta liga no se somen Dura, dura, guapura, blaze We love golden chains, we love diamond rings We could always gain them designer things Versace, Prada, Rolex, or Mercedes-Benz The grind will never end, oh Got my eyes on the prize, but it won't mean much Without you by my side Yeah, we all fantasize